Me pasaron tantas cosas y no estabas Viví tantas soledades no esperadas Me morí, sobreviví, en el mundo me perdí Y a pesar de todo jamás te olvidé A una hora que otros besos me han curado Te recuerdo a una hora que no duelen tus heridas Te deseo a una hora que no sé qué sentirás Te necesito a una hora Te necesito a una hora que no sé qué sentirás Te necesito a una hora que no sé qué sentirás